Estamos haciendo desde acá, desde el municipio de la ciudad de Belville, el lanzamiento de una nueva edición de la Maratón Solidaria Corriendo por mi ciudad, Belville, 2012. Para nosotros, en realidad, es un motivo de satisfacción y orgullo que este evento ya prácticamente está posicionado no sólo en la ciudad de Belville, sino también en las localidades aledañas y, digamos, que también en las provincias vecinas. De manera tal, entonces, que están todos convocados para el día domingo 16 de diciembre, a partir de las 9 horas, en el escenario Artemio Arán del Parque Tau, desde donde se va a hacer el lanzamiento y la alargada oficial del Maratón de este año. Nosotros, como es habitual y ya desde los últimos años, la Dirección Municipal de Deportes trabaja en forma conjunta con un grupo soporte, como todos conocen, que es el Grupo de Corredores La Reserva, y en este caso, también tenemos el auspicio oficial como sponsor del evento a una firma local, como es el Grupo Sudecor, de manera tal que también es un motivo de satisfacción de que una empresa local apueste a este evento que ya está consolidado desde hace 5 años a esta parte, acá en nuestra ciudad. También, como tiene un efecto solidario, en este caso, abriendo un poquito la participación de otras entidades locales, se ha decidido, por parte de la organización, beneficiar los hogares de ancianas de nuestra ciudad, tanto de mujeres como de varones. Pero este año va a ser un poco mixto, digamos, una vuelta en el parque de 5 kilómetros, otros 5 kilómetros, por la costanera hasta la fuente, ¿no es cierto? El recorrido se basa desde la entrada del parque, ¿no es cierto?, por calle Córdoba, hasta el Banco de Córdoba, Banco de Córdoba, puente Sarmiento, puente Sarmiento por la costanera, dando vuelta por la fuente. Pegando la vuelta ahí, venimos de nuevo por el puente Sarmiento, bajamos por la calle Tucumán, ¿no es cierto?, llegamos al parque, donde va a estar el arco de llegada para los 5 kilómetros. Los que van a cumplir los de 10 kilómetros competitivas, van a dar una vuelta por la rinconada, y así mismo por el parque, llegando también por la entrada del gaucho hacia Artemio Arán, ¿no es cierto?, finalizando la prueba. Bueno, la actividad para los niños está calculada largar en el horario 10 y 30, después de la competencia principal, en una distancia de 600 metros, donde va a ser sobre la avenida del gaucho. Y bueno, la premiación va a ser para todos iguales, lo vamos a sacar con un kit de hidratación, una medalla a cada participante. El auspiciante del Maratón será cooperativa su decor litoral, en cuya representación habló el directivo Fabián Zabaleta. Formando parte un poco de la concepción cooperativista y de la institución, desde ya que el séptimo principio cooperativo es el compromiso con la sociedad, en este caso lo traducimos con el aporte o el esponsoreo oficial de lo que es la Maratón, a una forma de aportar y de devolver un poquito a la comunidad de Belville, que siempre está presente en cada evento, como todos los años lo vienen haciendo últimamente. Luego, Pascualina Bordo y Laura Quirinali se refirieron a los beneficiarios de los que se recaude por la prueba, que serán los hogares de ancianas y de ancianos. ¿Qué reflexión le merece esto de que estas entidades hayan sido elegidas para ser las destinatarias del beneficio? Muy buena, muy buena. Para nosotros muchísima, porque es una ayuda bárbara, porque estamos apenas, apenas andamos. Así que no, muy bien, muy bien. Y van a estar ese día colaborando, ayudando. A las 7 de la mañana vamos a cobrar, nos dijo, que tenemos que cobrar nosotros las entradas, no sé qué. Vamos a estar de las 7 de la mañana ahí para ayudarle a todos, lo que sea, lo que podamos ayudarle, ayudamos. Muchas gracias. Señora, bueno, usted está al hogar de ancianas. Yo soy encargada. También agradecemos a la municipalidad que se acordó de nosotros. Todo aporte es bienvenido para nuestra institución.